Se acercan las navidades y el centro que hemos preparado para hoy es un centro con cierto carácter navideño y también otoñal. Veamos el croquis, como siempre, y observamos que la propuesta para hoy es una propuesta de ramo horizontal. Sobre una base de ramas, sin utilizar un recipiente y tampoco esponja de floristería, vamos a ir colocando ciertas hojas teñidas, muchas vallas otoñales y acabaremos el centro colocando unas bolas que darán ese toque navideño al centro. Veamos cuáles van a ser los materiales que vamos a utilizar. La base la va a componer estas ramas de sauce y también tendremos hojas teñidas de roble, una amplia gama de vallas y luego terminando el centro utilizaremos estas flores de anturium y las bolas. Bien, como veis, la base la componemos con estas ramas de sauce, su nombre en latín es Salix Machudana Tortuosa. Tortuosa precisamente porque su crecimiento, en vez de dar ramas horizontales, lo va generando con cierta tortuosidad, creando estas ramas curvas que son muy utilizadas en floristería y se pueden conseguir tranquilamente en cualquier tienda especializada de floristería. Las hemos atado entre sí creando esta base horizontal. Nosotros vamos a hacer un centro bastante grande, pero esta idea también se puede adaptar a centros más pequeños. Bien, sobre esta base vamos a ir colocando los distintos elementos que van a componer todo el centro. Y empezamos por las hojas. Aquí tenemos unas cuantas hojas de roble americano que han sido teñidas, bien secas previamente y luego teñidas, y las iremos uniendo con este alambre rojo. Simplemente se coge el peciolo de la hoja, le damos unas cuantas vueltas y así iremos colocando todas las hojas que queramos. Bueno, pues ya veis como tenemos aquí las hojas en el alambre y simplemente se trata de ir introduciéndolas entre las ramas de sauce. Y estas hojitas nos hacen la base del centro. Bien, ahora vamos a empezar poniendo vallas. Y vamos a empezar por vallas de cotoneaster, que las hemos cogido del jardín cotoneaster láctea. Ya veis, ahora están a tope con toda la fructificación. Lo que hemos hecho ha sido quitarle todas las hojitas y tenemos las ramas donde solo se aprecian las vallas. Y el proceso es bien sencillo. Utilizando la base de sauce, las introducimos, las sujetamos ligeramente y ya está. Ahí quedan fijas. Bueno, ya veis las vallas, qué color le dan. Y ahora estamos colocando la última valla, que es de rosa silvestre, vulgarmente llamada tapaculos. Es una planta que crece de forma natural en casi toda la península. O sea que simplemente es sierra el monte, coger unas ramitas y la podremos utilizar. Ahora le vamos a dar un toque exótico con estos anturium. Una planta, como os digo, exótica, que se vende con su recipiente, de forma que la podremos incluir sin ningún problema en este centro, que como veis no tiene ninguna base. Estamos soportando todas las plantas en la base que hemos hecho de madera, pero no tocan agua las ramas. Bien, las incluimos así, de forma que queden, mirando al exterior. Y vamos a colocar tres. En el centro, entre el exotismo de los anturium, hemos colocado las bolas de Navidad y ya conseguimos ese toque navideño que buscábamos. Los huecos que quedan en el centro los estamos completando con hojas sueltas de roble. Y ya veis que conseguimos unos tonos muy homogéneos, en colores rojos y granates, muy apropiados para esta época. Si os fijáis, es un centro bastante grande que nosotros lo hemos concebido para ponerlo encima de una chimenea, pero esta idea la podréis adaptar en cualquier tamaño y colocarla donde más os apetezca.